Música Hola que tal soy Angélica y nuevamente les doy la bienvenida a mi canal Angie Meow y a otro viernes libre En esta ocasión les voy a compartir un pequeño video de jardinería Como pueden observar tengo un poco de tiradero atrás porque ya ando acomodando el área de jardín Pero quise aprovechar para darles un pequeño tip con su árbol de la abundancia o árbol de jade como ustedes lo conozcan Si se fijan pues no lo he dejado crecer mucho y el secreto está en que vayamos cortando las puntitas para que no crezca como arbusto Aunque miren a mi mi error ha sido que si se fijan en la parte de atrás no tiene muchas ramitas Pero es porque ahí no le ha dado el sol Lo que pasa es que en el lugar donde lo tengo le daba solo el sol por enfrente Entonces pues esta vez lo voy a voltear por eso por la parte de atrás no tiene También lo que voy a hacer es remover la tierra para enderezarlo un poquito porque precisamente por lo mismo de que solo tiene ramas delante Lo está venciendo el peso Entonces lo voy a acomodar también Pues para que crezca más derechito le voy a remover un poquitito la tierra Ya saben que se hace un arbusto inmenso y es lo que yo no quiero Quiero un pequeño arbolito como un bonsai Miren hasta se va de lado por lo mismo por el peso Igual lo voy a poner en la misma macetita no requiere una más grande Solo lo voy a enderezar para que siga creciendo sano fuerte Y pues igual lo voy a poner en un lugar donde le dé un poquito más el sol y le crezcan ramitas en la parte de atrás Y bueno si le ponen más atención se darán cuenta que el tronquito está engrosando Quiere decir que más a futuro va a crecer tal cual como un bonsai como un arbolito Hasta ahorita les digo me ha funcionado ese tip yo lo vi también en un video en youtube Así que por si quieren que su jade crezca así Pues les digo vayan buscando las puntitas Esto hace que ya no crezca hacia arriba Pero al lado de esas mismas ramitas les va creciendo más ramitas Entonces se va ramificando más Y ya no es una varita nada más No sé si recuerden los que me siguen desde antes Que prácticamente era un piecito Y miren ahora que bonito está Y bueno espero que este video les haya gustado Les haya servido Ya saben que si es así los invito a darle like A suscribirse a seguir compartiendo para que siga creciendo esta familia Y ya saben si no les avisa youtube Dense la vuelta por el canal porque al menos tendré un video a la semana Y como siempre me despido si no es un excelente día Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!